Shrek 5 confirmada, y Harry Potter tendrá un remake. No sé qué esté pasando, pero entre el día de ayer y hoy el mundo del cine ha recibido tremendos bombazos sobre futuros proyectos cinematográficos, empezando porque ya tenemos un tráiler más completo de Barbie, cinta dirigida por Greta Gerwig. En este avance se presentan a todos los protagonistas que como ya se había rumorado hace tiempo, serán diferentes versiones tanto de Barbie como de Ken. Sobre la trama realmente no se reveló mucho, lo cual se agradece. Pero lo que sí podemos intuir es que el tráiler sugiere que en un punto Barbie y Ken saldrán de su mundo de juguete para viajar al mundo real. La cinta tiene previsto llegar a cines el 21 de julio, y sin duda el atractivo de esta cinta es su elenco. Margot Robbie, Ryan Gosling, Simo Liu, Emma Mackie, Will Farrell, Dua Lipa y Helen Mirren son solo algunos miembros del cast. Hasta John Cena tiene participación en la cinta, yo solo espero que su incorporación sea porque nos van a dar un cameo de Max Steel. Legendary confirmó que vamos a tener una adaptación live action del popular juego de peleas Street Fighter, aunque de momento no se dio más información. Pero con esta noticia y el reciente éxito que han tenido las películas y series basadas en juegos, creo que podemos estar entrando a la era de oro de adaptaciones de videojuegos en el cine. Harry Potter va a tener un remake. Así como lo escuchan, una de las sagas más importantes de la literatura y el cine al parecer va a tener una readaptación, ya que ayer varios medios informaron que HBO está nada de cerrar un trato para realizar una serie basada en el mundo mágico. La idea es hacer siete temporadas, cada una adaptaría uno de los libros, y la intención de esto es hacer adaptaciones más fieles al material de origen. J.K. Rowling estaría involucrada para supervisar el proyecto. De confirmarse esto se va a generar mucha conversación, Harry Potter nos ha marcado a muchos, tenemos tan arraigado en la cultura pop que así debe ser el mundo mágico que va a ser complicado superar eso, borrándolo ya establecido, para presentar algo nuevo. Y entiendo que a muchos no les vaya a gustar esta idea, pero es que Warner necesitaba echar a andar una de sus franquicias más fuertes. Además creo que el formato de serie le viene muy bien a una saga como Harry Potter, ya que de esta manera pueden hacer una adaptación más fiel. Pero sin duda la noticia que ha caído como un auténtico bombazo es la confirmación de que Dreamworks ha puesto un desarrollo de manera oficial Shrek 5. Esto se veía venir después del rotundo éxito que fue Gato con botas, el último deseo. Todos nos quedamos con ganas de regresar a este increíble universo, solo espero que trabaje el mejor la historia, porque siendo sinceros, Shrek 3 y Shrek para siempre dejaron mucho que desear. Lo único que sabemos de momento de la quinta entrega de Logro Verde es que Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy están en conversaciones para regresar como las voces de los protagonistas. Esperemos que en el doblaje las voces originales también vuelvan. Ligado con esta noticia también se confirmó un spin-off de burro, pero no se dio más información, salvo que llegaría en un futuro cercano. ¿Qué opinan de estas noticias? ¡Bye!